A veces sucede que tu peludo hace pipí dentro de la casa y queda un fuerte olor que no puedes quitar. Una buena manera de eliminar el olor a orina y además para prevenir que vuelva a ser en el mismo lugar es utilizar vinagre. El vinagre neutraliza el mal olor y elimina el rastro que tu perro dejó. La fórmula es muy sencilla. Solo tienes que mezclar dos tazas de vinagre blanco, dos tazas de agua tibia y cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio. Pon la mezcla en un atomizador y listo. Rocía los lugares donde tu perro ha orinado y no volverá a hacer pipí en lugares no deseados. Y no lo volverá a hacer en lugares que tú no desees.